¿Qué es el nuevo acto? Sí, un nuevo acto ya es el tercero que estamos haciendo este año. En este caso son 17 emprendedores en varios grupos de créditos solidarios. Esto es importante porque, a diferencia de los créditos tradicionales, tiene el valor de la confianza y la solidaridad entre los propios emprendedores para la devolución y que ese fondo esté disponible para nuevos emprendedores. Y también la entrega de certificados a los emprendedores que ya han recibido créditos y otros que han participado de cursos de capacitación. Los créditos según la reglamentación municipal, esto es un convenio de la provincia con el municipio, el monto global que hemos aportado en este caso son 100.000 pesos más la devolución de otros créditos que ya estaban. El monto máximo es de 6.000 pesos, pero hay créditos de diferentes montos de acuerdo a cada proyecto. Son todos de la ciudad de Santa Fe, se gestiona a través del Centro de Emprendedores, que es este dispositivo conjunto entre la municipalidad, la provincia y la universidad, donde entre las tres partes del Estado aportamos cada uno nuestro expertise, fondos, capacitación o logística local para que esto sea posible y los emprendedores puedan tener los servicios que se merecen. Hemos inaugurado en junio la Feria de la Ciclovía, que es la Feria de los Emprendedores de la Economía Social, donde participan activamente alrededor de 50 emprendedores, algunos más, algunos menos, pero todos los sábados a partir de las 2 de la tarde, la gente, los vecinos de la ciudad pueden encontrar acá un espacio de comercialización de productos de la economía social. Sí, nosotros ayer justamente terminamos de firmar unos convenios en la región 1 del Nuevo Reconquista, ya sumamos más de 100 localidades, con una inversión provincial de más de 7 millones de pesos en el financiamiento de emprendedores, a promotores y a capacitaciones para ello. Tenemos más de 35 ferias en todos los puntos de la provincia. Acercarse acá, Pedro Víctor y el 4200 al Centro de Emprendedores, se inscriben, se lo vas a visitar, se inscriben como emprendedores a nivel municipal, y a partir de ahí quedan disponibles los cursos y la posibilidad de acceder a las distintas líneas de financiamiento. Que el emprendimiento esté en funcionamiento desde hace unos meses, y que pueda dar cuenta de lo que esté haciendo y del saber que tiene propio del hacer. Una vez que está eso, acá se le brinda todo el acompañamiento para que se pueda formalizar y pueda cumplir con otros requisitos. Si es emprendedor, que produce alimentos, que tenga los certificados bromatológicos, el monotributo social y demás. Bueno, nosotros trabajamos en familia, trabajamos con catering, todas las cosas artesanales, trabajamos en familia con papá, mamá, hermana, que son las que venimos a la feria todos los sábados, acá a la feria de la ciclovía, y bueno, hacemos todos tortas, souveniles, todos los que nos pidan, la mayoría de todo es de comida, se basa todo en comida, desde una empanada hasta una pizza, hasta una torta, todo. En el Centro de Emprendedores me enteré por el Facebook, por el Paseo de Emprendedores, y después porque yo también trabajo en Colón con la parrilla, y cursamos este año para formalizarnos como emprendedoras con mi hermana. Te ayuda, te ayuda a cómo sacar los costos, si vos estás cobrando realmente bien tu producto, y te enseñan de todo un poco. Sí, es muy importante. Como emprendedor te enseña mucho, cómo hablarle a los clientes, cómo tratar a los clientes, cómo nosotros como comida tenemos que estar, si tenemos que tener aros, si no tenemos que tener aros, si tenemos que tener las uñas largas, si tenemos que tener las uñas cortas. Y a través de la feria de la ciclovía, los sábados, sí, es una fuente más que entra, un ingreso más que entra. Sí, 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 tiene que tener la manipulación de alimento y la libreta de sanidad. Tenemos un taller de artesanías, más lo que hacemos son cuadros en relieve, madera, con una técnica similar al rompecabezas, pintados a mano, con acrílicos, y después toda la parte que es porcelana, para móviles, llaveros, también hacemos serigrafía en productos fibrofácil, cajas de té, portarroyos, y tratamos de usar la serigrafía en varios materiales, tanto en textil, para tapices, y bueno, todas las cosas que van surgiendo nos vamos incorporando, la técnica, al momento, a las nuevas tendencias. Y al grupo llegamos ya hace siete años, más o menos, que nos anotamos, pero por una cuestión de hacer lo que a uno le gusta. Y de tomarlo como una forma de vida también, porque participamos en ferias, y aparte, el grupo, estamos en un grupo, y el grupo ayuda mucho, súper bien, para poder incorporar las máquinas, que por ahí, hay muchas que son muy costosas. Entonces, empezar, al menos por las que uno pueda acceder, para el día de mañana, hacer una mayor producción, y ir incorporando mayor maquinaria, en algún momento, muy lejano, mano de obra capacitada. Te digo que los cursos, yo primero, vine por una cuestión, decir, bueno, vamos, como para cumplir, pero, es como que te abre la cabeza, y vos decís, hay cosas que yo hacía sin saber que eran. y empezás a planificar, el tema de costos, también te ayuda mucho, en el momento de poner un precio, o de buscar también un lugar, para ofrecer tus productos. La verdad que no, aparte, los chicos, súper, cómo te puedo decir, bajaron a un nivel, tuvimos chicos licenciados, en administración de empresas, contadores, chicos de diseño, que vos decís, bueno, a lo mejor ellos se manejan, en unos términos, muy específicos, y luego supieron bajar, a la altura de uno, que por ahí no está todo el tiempo, manejándolos, pero, muy conforme con el curso. Pertenezco a Willy Cueros, en artesanía, en cuero, y mirá, yo vengo allá, del centro de Santa Rosa, allá me dirigieron acá, y bueno, es todo muy bueno, los cursos, bárbaro, bárbaro, porque de pronto uno no tenía en cuenta ciertas cosas, como la publicidad, internet, bárbaro, para material, sí, no alcanza para mucho, pero bueno, para material sí sirve. Participo de pronto en la, sí, hasta acá no he venido nunca, viste, yo vendo mucho por boca a boca, y en la plaza por redón, de pronto, viajo mucho a ferias del interior, ferias nacionales. Gracias. 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 Gracias.